Una consulta para los amigos del grupo, para el que quiera participar, para el que no tiene idea, esto es un multímetro o comúnmente llamado tester. Lo que le pasó fue que se utilizó para medir un motor eléctrico para controlar entre fase y fase. Se lo usó en esta posición, en esta medida. Y ahora el problema que tiene es el siguiente. Me duele muchísimo la mano. ¿Ven? Queda pitando como si estuviese midiendo continuidad todo el tiempo, así. No importa donde lo ponga. Siempre queda pitando así. Entonces, la idea sería que los amigos del grupo que quieran opinar al respecto, probé sacando la batería y no hay solución. Al volver a colocar la batería vuelve a pitar así. Entonces, no hay... No le encuentro la solución. Solamente deja de sonar cuando lo apago. Bueno, les repito. El motor se midió en esa posición un motor trifásico. Así que... El fusible no se quemó. El fusible está intacto. No sé si quieren opinar qué pudo haber pasado. Y desde esa, gracias y hasta luego. Lechón. No le encuentro.